Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. Vamos a preparar una deliciosa salsa de piña con chile morita y chile de árbol. ¡Te encantará! Ocuparemos dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a sofreír un pedacito de cebolla y un diente de ajo. Ya sofritos, añadimos dos chiles morita y un chile de árbol. Sofreímos un poco los chiles. Agregamos cuatro rebanadas de piña en trocitos y sofreímos. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Integramos todo y dejamos cocinar por unos ocho minutos. Agregamos cuatro cucharadas de vinagre de manzana y 300 mililitros de agua. Añadimos cuatro cucharadas de miel. Dejamos cocinando a flama baja por 10 minutos. Y dejamos entibiar para después licuar. Una vez tibia, la licuamos. Y ahora a disfrutar. Recuerda que te dejamos la lista de los ingredientes en la imagen final y en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!